Y nos vamos con Donday, recordemos que Donday se lo acusó de ir en un circo totalmente sucio, puerco, desaniñado, que cobraba carísimo y que hasta 15 dólares y que por último hasta 5 dólares en la foto y la gente indignada y en Quevedo le dio un escaso, bueno, le dijo de todas las redes sociales, fueron casi 99.9 comentarios en que realmente fueron lapidarios en contra de Donday. Vamos a escuchar a Donday cómo se pide disculpas o no. Bueno, ahora sí, eso fue lo que pasó ayer, él se disculpó Donday, pero sin embargo la fucsia, que también va a un circo, al mismo circo va la fucsia, mira el estado, ella le responde y le dice, como aquí dice Madeline, fucsia, califica a Donday de afrentoso. Veamos la nota. Ahora, ahora, ahora. Y mis amigos de los hackers, me encuentro aquí con la fucsia que está en el ojo del huracán porque me dicen que usted va a retomar ese circo que dejó Donday, el cual fue criticado por estar lleno de lodo y que no estuvo muy bien. Sí, mira, me da pena porque la verdad es que tú sabes que está el invierno y como está ahorita está terrible, pero la fucsia, como siempre, va a los circos y la llaman. Gracias a toda esa gente de los circos que me llaman, yo he invertido en este circo. Que he invertido, mandamos a ver este para el terreno relleno y que no haya este problema de lodo, de que se hunde. Entonces, a esa persona que fue y no invirtió en el circo, por favor, no sea tacaño. Donde la llaman a la fucsia, la fucsia siempre invierte para que se vea un buen show. Yo quiero dar un buen show, por eso la gente me está llamando y ahorita que veo ya está que revienta las redes que vaya a la fucsia. A esa gente se refiere a Donday que no invirtió para que no haya lodo en el circo. Donday, no sé, hasta caña invierte un poquito. Para que te vaya muy bien en los circos. Oye, y la lluvia también, tú sabes que no ayuda la lluvia bastante en esto. Ya, pero también fue criticado porque dice que no le cobraba 5 dólares por foto. ¡Qué feo! No seas afrentoso, Donday. No seas afrentoso. Yo no te cobro para nada, la foto es que la gente se emociona y entonces se hace feo que le diga, no sabes qué, no te puedo tomar la foto, dame 5 dólares. Y hay personas que no tienen, qué feo, oye. ¿Cómo vas a creer que a un artista, a veces vamos con mis amigos y le vamos a doblar la foto? Pero lo decimos por molestar. Incluso, mira, ahorita está en un centro comercial, se pusieron en fila a tomarse fotos con la fucsia. Yo no les cobro ni un dólar, así que tranquila, mi gente hermosa, que la fucsia no te cobra ni un dólar. ¡Dios mío! La fucsia no deja títeres con cabeza y lo deja por la Donday así, como para cogerlo con espátulas en el piso. Pero sin embargo, bueno, lo que quiero saber es, ¿cuál es el show de la fucsia? Creo que ella nos dijo de que no era ni malabarista, ni trapecista, ni payasa. Ni tragasable. Ni tragasable. Que en todo caso, ella lo que hacía era cantar, me imagino que va a cantar con el marido, pero tiene que tener un show. Algo que sí es cierto es que la fucsia siempre está en todos los circos, eso sí era, ahora va en los circos que veo. Y dice que invierte, que para que la gente no pise el lodo, ella ha invertido en una camionetita de cacao para que por lo menos pisemos piedra y no pisemos el lodo. Y que no va a cobrar por la foto. Usted que es experto en circo, porque ya es más tarde, vamos a ver su circo aquí. ¡Obvio! Porque el circo de la vecina no. Así es. ¿Qué opina usted de la fucsia? ¿A cuánto se cobra por foto generalmente? Sí, normalmente sí, eso es lo que se cobra por el artista. Normalmente se cobra 5 dólares, incluso hay artistas que son de repente de más renombre que cobran entre 8 y hasta 10 dólares. ¿Esa plata para qué? Eso es, sorry, pero es así, esa plata es para todos los inversionistas. ¿Quiénes son todos los inversionistas? ¿Cómo se maneja un circo? Normalmente un circo se maneja por porcentaje de taquilla. Eso quiere decir que normalmente tienes el artista, el productor y el circo. Esas son las tres sociedades más grandes que hay en un circo. Si no hay un productor, normalmente pasa esto. ¿Qué pasa? Que a veces entre el artista y el circo quieren evitarse el tema de la producción, entonces no tienen producción y el artista cae en este tipo de cosas, como encontrar un circo mal puesto, mal hecho, mal instalado, con lodo y con agua y con todas las porquerías que pueden. No tienen baño, la gente tiene que orinar en los árboles, en el piso, en todos lados. Eso es cuando tratas de entre el artista y el circo, evitar la producción. Pero no es un circo de malamortes, pero no mira ese circo histórico. Ahora, es verdad lo que hizo un daño. A ver, ahora también puede pasar, porque los circos normalmente, ¿dónde se instalan? Se instalan en piso de tierra. No se instalan normalmente en un lugar encementado. Entonces, cuando caen fuertes lluvias, como las que están cayendo hoy en día en Guayaquil, puede ser que pase. Y a veces, por no perder, prefieren no cerrar y abrir al público de esta forma. Pero dice donde hay, bueno, ese se disculpó en sus redes sociales, decía que hasta había lluvia, que ya no es culpa de la lluvia, ¿no? Y que efectivamente esa carpa goteaba por todos lados del otro día y que la gente no se vea por dónde está. Circo de vidrio. Lo que sí, una carpa vieja tiene que haber sido, ¿no? Lo que pasa es que, ojo, ahí también viene algo muy importante. A veces el artista, por llevar más porcentaje, no, por llevar más porcentaje, ¿qué hacemos? Alquilamos una carpa que no está en buenas condiciones, que no tienen permisos y que trabajan a como pueden. Así es, de agacho. Y vienen más porcentaje. En cambio, para tener una buena carpa, con buenos talentos, porque acordémonos que también vienen los artistas circenses. Entonces, tú tienes que tener un poco menos de porcentaje para que todos puedan ganar. Porque viene el acto circense, el circo, la producción y el artista del momento. Pero, o sea, en todo caso, que invierta más, pues, para dar un buen show, un buen espectáculo. Es que no debería invertir él. Porque no es, o sea, para mí no es nada agradable asistir a un circo todo húmedo, sucio, lleno de lodo. Y pagar 15 dólares, imagínate. Hasta incluso lleno de mosquitos, o sea, no es nada agradable. Yo considero que en vez de ganar más, gana menos. Sí, porque por ahí, obviamente, se corre la voz, que la gente no va a querer asistir. Yo considero que gana un poquito menos de porcentaje y alquila un mejor circo con una mejor capacidad. A ver, mira, la fucsia aprovecha esta situación para agarrarse. O sea, ya Donday se disculpó. O sea, no hay necesidad de hacerle esto, porque al fin y al cabo, no tiene la culpa Donday. Efectivamente, él se confió, pensó que a estas personas le iban a dar un lugar adecuado, con las buenas condiciones, para que la gente pueda pasar. Y es cierto, la lluvia tampoco se puede controlar, ¿no? Ya sabemos que la lluvia es algo de naturaleza. Yo creo que la fucsia aprovecha esta situación para agarrarse Donday. Nada más. Gracias. Gracias.